Quítate la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento Entonces hazme tuyo y báilame pegadito, a menos que tú quieras que yo sea tuyo toito No te hagas la dificil, dale más hazme un cantito, que yo me conformo que sea con un ratito Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así Y dale no seas tímida, rompe abusadora, te pate en la cama y hazme tuyo ahora Que le más, que le más, que le mata, mamá Que le más, que le más, que le mata, mamá Báilame así, sedúceme así Na, nae, na, 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 eh Báilame así, sedúceme así ¡Gracias!